¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Alejandra Márquez para los que no me conocen y en el video de hoy les voy a hacer un vlog, es un videoblog de mi despedida soltera, hoy apenas es martes pero el jueves me voy de despedida soltera con mis mejores amigas del colegio, de toda la vida y yo les había mostrado hace como, no sé, dos meses, tres meses, no sé, cuando ellas me invitaron oficialmente me hicieron reservar la fecha, me hicieron una comida súper especial pero busqué y no encuentro los videos de ese día, ni fotos ni nada pero bueno, me era una cajita súper especial, yo se las mostré en Instagram era una caja con un tiquete, pues como un tiquete hecho por ella, súper lindo que decía la fecha, pero no decía el destino, hasta ahora no sé para dónde vamos y hoy me entregaron esta caja, ya se las voy a mostrar oficialmente todo lo que lleva por dentro con un checklist, un vestido de baño hermoso y bueno, estoy súper emocionada, no tengo ni idea para dónde voy nunca me había pasado esto, o sea, como que no siempre me dio sospecha no tengo ni la menor idea o sea, podría hallarme acá a la esquina o a China y les creo entonces, bueno, antes de empezar oficialmente con el vlog los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video nuevo vean pues la caja, tiene por acá una carta hermosa de parte de ellas y acá es donde me avisan que a las 5 am el jueves tengo que estar lista para estos sí madrugos y el checklist que ahorita lo vamos a completar acá hay un accesorio hermosísimo como una diamita coronita hermosa para ponerme el vestido de baño blanco acá está, the wild and pacific y por acá, con esto, la bolsita en la cabina del vestido de baño brownies deliciosos y obviamente JP que amo amo esto de verdad ahora se va a empacar yo creo que esta maleta pues ellas me dijeron que tenía una maleta grande y creo que en esta me cabe me cabe todo vamos a ver vamos a ir haciendo el checklist juntos entonces vamos a ver cero preocupaciones check cero trabajo check la mejor actitud recheck 5 vestidos de baño vamos por eso vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Bueno, ya me organicé y mis amigas me tienen una sorpresa. No sé qué es, me dieron que no bajara. Entonces, me voy a esperar. Voy a esperar a que me llaman. Estaba a llorar todo el tiempo, pero trató de no hacer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!